Cimiento, lo siento, ¿sí? Pues mi abro, tienes un toco de aire, mis nuevas están desinfladas. No, desinfladas, dijiste, creí que había resuelto ese crimen. ¿Qué? Yo fui detective privado. No es cierto. Que sí, eran las 7.15 viernes de la noche, trabajaba en el centro. Trabajos pequeños, pero aquella vez me había topado con algo grande. Lo mismo en todos los diarios, ruedas pinchadas aquí y allá. Había unos falsificadores de ruedas y una venta de ganchos para remontes. Estaba a punto de ir a casa cuando la vi en clase. Traía ruedas blancas, de esas que solía volverme loco. Hola, mate. ¿Qué haces aquí, tía? Te extrañaba. Como a tu revisión de aceite, ¿no? No juegues conmigo de esta manera. Ahora resulta que no te gusta jugar. ¿Qué quieres? ¿Me necesito que busquese mi hermana mía? ¡Aparecerla secuestraron! Ahora peleando. ¿Qué hacía estos días? Trabajaba para Big D. ¿Y sin líder? Trabajaba en su club, el Carvacabana. Trabajaba en su club, el Carvacabana. ¡Gracias! ¡Trabajaba en su club! ¡Muchas gracias! Quería verme, señor Estoy buscando a Mia ¿La has visto? Mia Es oxidada, aburrida No sé de qué me habla Tal vez eso Se refresque la memoria Tal vez Ya sé de qué me habla Recuerdo que la vi hace un par de días con Vicky ¿A dónde fueron? No lo sé Y no me interesa Pero olía un poco a tal Igual todo se ha anonado Oye, ¿te está molestando? Aún no, pero este... Pues a mí me molesta Hola, Kai Míres el gran dolor Eres muy entrometido ¿Sabes qué pasa con los autos que encienden sus luces donde no deben? ¿No? ¿Qué crees? No lo sé, un lavado gratis No, se quedan sin ellas Las próximas son las inteligentes ¿Entendiste? Pase una de mis luces pero podía ver perfectamente ¿Qué se dicen las calles? No lo sé No No, trabajo en callejones llevando ruedas hinchadas ¿Hinchadas dijiste? Sí, es extraño ¿Extraño? Sí, tienen un aroma ¿Aroma? Un aroma a sal ¿Cómo lo sé? O sea No lo había olido desde aquellos días en el muelle ¿Huelle? ¿Muelle? ¿Muella? ¿Muelle? ¿El muelle? Gracias, solo él No fue nada Así ¿Qué? 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 La tramposa llena de trampas. Yo tenía lección. Es que solo así salvaría a tu hermano. Tú siempre has hecho lo correcto incorrectamente. ¡No! ¡No! ¿Y qué hiciste nuevo? Tienes que recordarlo. Tenía este rayo McQueen. ¡No! ¡No! ¡McQueen! ¡No! 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 ¡Puso lo que creí! ¡Ruebas falsificadas! ¡Nos llevas en directo a él, mate! ¡Llévense al muchachos! ¿En qué problema me metiste, tía? No soy mala, mate. Es que así manejo. Ahora ven. ¡Llegamos a llenar tu mano! Mate, esa es la más ridícula historia que me has contado. ¡No! 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 ¡No